Música Honrando la memoria del gigante de la revolución, se bautizó el buque Alfa Bravo Comandante Eterno Hugo Chávez, en las instalaciones de Diques y Astilleros Nacional Compañía Anónima Dianca, el cual prestará resguardo y vigilancia en el litoral costero. La actividad contó con la presencia de la madre del expresidente Elena Frías de Chávez, su padre Hugo de los Reyes Chávez y sus hermanos, quienes emotivamente cortaron la cinta de inauguración de la embarcación para dar paso a la tradicional bendición con agua bendita a cargo del padre César Palavicini. Música La ministra del Poder Popular para la Defensa, almirante en jefa Carmen Meléndez, fue la encargada de dar las palabras protocolares, quien destacó la fuerza inspiradora del Comandante Eterno y subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumplirá a cabalidad sus instrucciones. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Tuyo es patria, la patria, hoy tenemos patria.